Dentro de un rato, ¿se siente usted con ansiedad? ¿Está triste? ¿No sabe por qué? ¿No sabe cómo gestionarlo? Le pasa a muchísima gente, sobre todo en los últimos años. ¿Dónde está el truco para superarlo? Bueno, pues probablemente el truco lo tenga Pedro Moreno. Es doctor en psicología y acaba de escribir un libro que se llama Abrirse a la vida. Este libro. Pedro Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Abrirse a la vida. ¿Qué es abrirse a la vida? Abrirse a la vida es aceptar lo que te viene cuando no se puede cambiar, gestionando tus emociones de una forma que te permita continuar con tu vida sin quedarte atascado en el pasado o en los problemas que has tenido. Esa es la teoría, que está muy bien, pero ¿y eso cómo se hace? Pues eso se hace, aparte de leyendo mi libro, es una broma, se hace estando pendiente del momento presente comprendiendo tu propia mente, observando los procesos que se producen en tu mente cuando te encuentras mal y no teniendo prisa por ponerse bien. Una cosa que les suelo decir a mis pacientes es que si te encuentras mal no tengas prisa por ponerte bien, sino intenta sentar las bases para conocer tu mente, para gestionar tus emociones de una forma más sana. ¿Y cómo se sientan las bases para gestionar la mente? ¿Qué hay que hacer que no hacemos normalmente a la hora de gestionar nuestras emociones? Pues muchas veces lo que los pacientes no quieren hacer y lo que no queremos hacer cuando nos encontramos mal es darnos cuenta de qué estamos pensando en cada momento. Cuando yo me siento mal, me pasa algo y a partir de ahí me siento mal. Pero entre me pasa algo y me siento mal, mi mente forma una teoría de lo que me está pasando, se recrean determinadas cosas y cuando yo me quedo en todo ese lío mental, lo que estoy haciendo es sentar las bases para sentirme peor. ¿Eso es el mindfulness? Es parte del mindfulness, sí. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues mira, yo a mis pacientes se lo explico, como trabajo en la huerta, como en una población cercana a Murcia, utilizo una expresión muy de la huerta. Cuando te dicen, nenico, estás es lo que estás o no estás es lo que estás. Cuando nenico está es lo que está, entonces está más cerca de estar en el modo mindfulness. Mindfulness es la atención plena, es el estar presente aquí y ahora y al mismo tiempo con un toque de amabilidad con tu propia mente y con el momento que estás viviendo. ¿Cómo se tiene un toque de amabilidad con la propia mente? No usando el latigo. Cuando yo estoy aquí, pero estoy al mismo tiempo diciendo, si es que, por ejemplo, me pongo a practicar la meditación y de pronto me siento mal, la cabeza se me va y digo, si es que no sé hacer nada bien, siempre tal, siempre cual, todo lo que hago a mí no me funciona, eso no es amabilidad. Pero eso es un círculo que muchas veces se convierte en un bucle del que la persona es incapaz de salir. Efectivamente, estamos tan acostumbrados al por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que al final, cuando no nos salen las cosas como queremos, es fácil que caigamos en la recriminación, en la voz crítica contigo mismo y eso es un obstáculo para sentirse bien. ¿Qué perfil de personas es el que está tratando usted, el doctor Moreno? ¿Qué perfil le llega a gente joven, gente más mayor con la crisis, ha incrementado la crisis económica el número de pacientes, más mujeres, más hombres? Ha habido muchos pacientes que venían por problemas de la vida, a partir de la crisis se reducen los ingresos y entonces vienen las tensiones, porque te van a quitar la casa, porque tu mujer no soporta esta situación, porque tú no soportas esa situación y a partir de ese malestar, pues uno va a solicitar ayuda, entonces con la crisis económica se ha disparado mucho, gente que se encuentra mal, triste, ansiosa, pero en realidad está ansiosa porque ve que le pueden quitar la casa o porque ven que no llegan a final de mes, entonces todo eso genera una incertidumbre y un malestar, con lo cual pues mucha gente acude. Hay una frase del libro que se repite varias veces, que es que es necesario tener una actitud amable y compasiva, lo de amable lo entiendo muy bien, pero lo de compasiva me llama la atención, porque es compasión, autocompasión, compasión con nosotros mismos. Ese es un terreno un poco resbaladizo, porque la palabra compasión en castellano a veces se entiende como lástima o con miseración, pero cuando se utiliza en este contexto, es el contexto del mindfulness, significa un interés por aliviar el sufrimiento del otro, no porque me dé pena, sino porque realmente quiero que se encuentre mejor. Compasión sería cuando esa madre que está con el nene que se ha caído quiere aliviar el dolor y le hace el sana, sana, culico del rara, eso sería el sentido de la compasión. No te da pena el niño, lo que quiere es que se sienta bien y te vuelca sin que se sienta bien. Esa actitud de esa madre amorosa o ese padre amoroso sería a lo que yo me refiero con la compasión. Cuando yo me encuentro mal y estoy en la recriminación, no estoy en la compasión. Si estoy en decir, bueno, mira, he metido la pata, lo he hecho mal, voy a darme un espacio para aprender y hacer lo mejor. Eso sería una actitud compasiva con un error que yo haya cometido. ¿Qué es el neurogym? El neurogym es una palabra que me inventé, porque este es mi séptimo libro y lo que veo es que mucha gente se lee los libros y no es una novela. Este libro en realidad incluye un programa de entrenamiento psicológico para encontrarte mejor, para practicar el mindfulness, para conocer tu mente, pero eso no va a pasar si solo te lees el libro. Por eso se me ocurrió al final de cada capítulo incluir un apartado del neurogym, en el cual es como decir, bueno, el cuerpo todo el mundo tiene claro que si va al gimnasio lo mejora, ¿no? La mente también. Si mi sufrimiento o mi felicidad depende de dónde está mi mente, si yo soy capaz de tener mi mente en el momento presente con amabilidad, me voy a sentir mejor, aunque tenga problemas, pero me voy a sentir mejor. Porque la mente se puede entrenar para eso. Por supuesto. Entonces, la atención al momento presente sería como una especie de músculo que tiene la mente para conectarse con el presente. Cuanto más lo practico, más funciona. ¿Por qué mi músculo puede crecer si voy al gimnasio? Porque le doy una actividad. Y cuanto más la practico, más me funciona. ¿Voy a ser yo a no ser ser negro? Seguramente ya no. Pero si yo practico una actividad física, mi cuerpo va a mejorar. Voy a estar más en forma, voy a estar más fuerte y con la edad, pues bueno, no me deterioraré tanto. Si yo entiendo que mi mente es entrenable como el cuerpo, me voy a abrir la puerta a ser un poco más dueño de cómo me siento. No puedo controlar los problemas que me vienen. Yo no puedo controlar si mi madre va a morir por un problema o por otro, o si mi mujer se va a separar de mí, o si me van a echar del trabajo. Eso no lo puedo controlar al 100%. Pero sí puedo gestionar mis emociones. Si yo no soy capaz de gestionar, ahí hablaríamos un poco de los dos niveles del dolor. El dolor que me traen las cosas de la vida es inevitable. El sufrimiento que yo le añado cuando empiezo a decir por qué me pasa a mí, esto no es justo, esto no sé qué. Esa es la parte que podemos evitar. Esa es la parte que depende de nosotros. Y muchas veces es la parte principal, aunque no nos demos cuenta. Yo puedo tener un dolor crónico y según cómo mi mente maneja ese dolor crónico, mi vida va a ser llevadera o va a ser un infierno. A mí me puede dejar mi mujer y según cómo me maneje yo con eso, puede ser el fin de mi vida o puede ser el principio de una nueva vida. ¿Por qué hay más mujeres que hombres en sus consultas, por ejemplo? Bueno, no he hecho un estudio científico, pero la impresión que tengo es que la mujer, en términos generales, aunque hay honrosas excepciones, está más en contacto con sus sentimientos. Y cuando ve que no se siente bien, no le cuesta tanto pedir ayuda. El hombre, quizás por la cultura machista, pues eso de los niños no lloran parece como que se le agrava a mucha gente. ¿Y reacciona de otra forma y las pies de escape son distintas? A veces sí. Ni mejores ni peores, distintas. Bueno, a veces pueden ser tan destructivas como meterse en el tema de alcohol o drogas o si me encuentro mal con mi pareja o buscarme un amante. En lugar de ir a resolver la emoción, pues se busca un cambio de situación. En el libro también hace la diferencia entre la mente de mono, hay que cambiar de la mente de mono a la mente de ser humano. ¿Estamos instalados, por regla general, en la mente de mono? Bueno, en realidad es una forma de hablar. O sea, tú que los escritores se toman licencia. La mente de mono es un poco la forma de reflejar cómo mi mente, cuando yo no la entreno, mi mente está saltando de un tema a otro. Entonces, claro, yo me imagino un mono en la jungla con liana, saltando un plátano aquí, voy para acá, voy para allá, y mi mente es muy parecida a eso. Cuando yo me encuentro mal, pues me voy al problema que tuve, me voy a la preocupación por lo que puede pasar y estoy, si no le pongo un poco de supervisión en la mente, estoy saltando de un contenido a otro y mi malestar viene de ahí. Yo ahora mismo aquí estoy bien, contigo, tan amable, estoy perfecto. Pero si me pongo a pensar en lo que me pasó hace cinco años, cuando me pasó no sé qué, y estoy continuamente actualizando ese pasado al presente, pues no me está pasando ahora, pero es como si me estuviera pasando ahora. Entonces, en la medida en la que yo soy capaz de ese mono a maestrarlo... ¿Y cuánto se tarda en maestrar al mono por quedarnos con el vocabulario que está utilizando? Depende de lo que queramos que consiga. Si queremos que el mono hable chino, pues se tarda mucho. Pero para sentirse mejor, con el programa de entrenamiento que explico en el libro, que es el que yo utilizo con mis pacientes, es un curso de ocho semanas y al cabo de cinco, seis, siete semanas, ya hay pacientes que te dicen que se empiezan a encontrar mejor. No estamos hablando de medicación, quiero decir que aquí la medicación no entra para nada, ni los ansiolíticos, ni los antidepresivos, ni todas estas cosas. No, esto es un entrenamiento psicológico de tu mente. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en la salud es que se medicarecen los problemas de la vida cotidiana. Cuando yo tengo problemas en casa, discusiones, problemas en el trabajo, y yo intento gestionar esas emociones dolorosas, a través de la medicación, pues estoy a un paso de una adicción a la benzodiazepina o a cualquier otro tipo de sustancia, que en principio me relaja, pero no resuelve ningún problema. ¿Usted todo esto del entrenamiento mental, que está contando, lo ha aprendido porque lo ha vivido en sus carnes y porque lo ha puesto en práctica, si no me equivoco, por una mala experiencia en el ámbito familiar, porque su madre falleció por una negligencia médica? Sí, bueno, mi madre falleció hace siete años, no está probado que fuera una negligencia médica, pero para mí sí que lo fue, por lo que yo conozco del asunto. Y claro, que muera tu madre es doloroso, pero cuando ya piensas que ha habido un cuidado inadecuado o algo así, se ponen en marcha muchas otras emociones que complican la cosa. Y entonces ahí el psicólogo se convirtió en paciente y fui yo el que tuve que buscar solucionar ese malestar, porque mi madre no me le va a devolver nadie, pero tenía que ver cómo me gestionaba con eso. Y a partir de ahí fue un poco, por mucho que yo supiera del tema de la psicología, cuando ya te toca a ti, te toca bailar con esa historia, pues te tienes que buscar algo que funcione. Y no es que lo de antes no funcionara, porque yo he aplicado lo que siempre la psicología en su momento se piensa que funciona. De hecho, actualmente el tema del Mindfulness está bastante investigado y se piensa que aporta soluciones reales, pero yo puedo decir por mí mismo que la solución la probé y me funcionó. Yo me enfrenté a ese reto de superar la muerte por una presunta negligencia y lo pasé bastante mal. Pero creo que aprendí muchas cosas de la mente. En todo ese proceso supongo que habrá recaídas, es decir, la mente se puede entrenar, de hecho lo está dejando claro, pero hay recaídas. ¿Qué recaídas son las más frecuentes y por qué se producen en el camino? ¿Qué hacemos mal o qué no terminamos de entender para que nuestra mente, en un momento determinado, pare y se vaya hacia atrás? Cuando me olvido de que el camino es por aquí, el título del libro es muy simbólico. Abrirse a la vida significa ponerte en contacto con lo que te duele, permitiendo que sea, y al mismo tiempo aprendiendo a gestionar esa emoción. Y de esa forma, al abrirte a lo que te pueda venir, pues te vas a encontrar en condiciones de que puedan pasar cosas positivas y sentirte mejor. Si yo me olvido de que por ahí es el camino y empiezo a cerrarme, empiezo a, por no querer sufrir, empiezo a limitar mis experiencias, a apartarme de las cosas, pues me voy a encontrar en una recaída probablemente. Porque yo no puedo impedir que me pasen cosas malas. A partir de... Hace siete años muere mi madre, en estas circunstancias, pero es que dos años después, mi sobrina con diez años estaba falleciendo por un cáncer. Entonces, si tú dices, no, ya no quiero nada más, la vida se vive en directo. Yo me imagino, por ejemplo, pues una madre o un padre que pierde a su hijo y dice, no, si yo lo intento, o sea, mi mente lo intenta, pero mi corazón no me deja. Que seguramente esta frase que le he dicho yo la he oído en muchísimas ocasiones. Si yo tengo clara la teoría, la tengo, y sé lo que tengo que hacer para intentar ver la luz o para poder salir del hoyo, pero es que no puedo hacerlo porque hay algo dentro de mí que me lo impide. ¿Cómo se gestiona esto? Pues me viene a la mente otro título que tuve para el libro, que era soltar. Muchas veces nos aferramos a las cosas como si no fueran a cambiar nunca, pero luego cambian y como no lo pueden negociar, por si yo dijera, bueno, voy a negociar con alguien, firmo un inscrito y a mi madre me la devuelven. Pues no, la firmo, me la devuelven y ya está. Pero cuando te enfrentas a cosas que no puedes cambiar, aprender a soltar es muy importante. Entonces, cuando yo me enfrento a un duelo complicado por la muerte de una madre por negligencia, por la muerte de un hijo antes de lo que se espera, es muy importante soltar la expectativa que yo tenía de lo que tenían que ser las cosas. Si me meto en la espiral de por qué me he tenido que pasar, no es justo. Ahí yo mismo soy el que está cayendo en un dolor que lo estoy creando yo mismo. No puedo evitar que me pase lo que me ha pasado, pero sí puedo evitar qué hago yo con mi mente. Y esa es la parte importante. Ahí es muy importante soltar. Con los últimos casos que estamos viendo de acoso escolar en los colegios, de ciberacoso, de algunos jóvenes que toman la determinación de suicidarse, como hemos visto en el caso de la región de Murcia, esta asignatura, pongamos que se llame la asignatura a abrirse a la vida, ¿debería darse en los colegios tal y como se está poniendo la cosa? Pues, hombre, en los colegios es muy importante tener en cuenta que si algo se puede cambiar, hay que cambiarlo. De hecho, en el libro lo digo y en mis cursos también. Si a mí me aprieta el zapato, lo primero es intentar cambiarme el zapato. Si el dolor que tengo es porque tengo una enfermedad congénita en el pie que no tiene solución, el abordaje es distinto. Entonces, el tema del acoso escolar tiene una parte que sí se puede cambiar y otra parte que no se puede cambiar. La parte que se puede cambiar es a nivel institucional, de más supervisión, de un entrenamiento emocional a los críos, de una educación en valores para que vean que no es más guapo el más chulo ni el que más se mete con el más débil. Ese tipo de entrenamiento es muy importante. Y al mismo tiempo es muy importante y se está haciendo en algunos sitios el trabajar el mindfulness con los críos en las escuelas para que aprendan una forma distinta de relacionarse con las emociones. ¿Es lo que llaman ahora inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional la introduce Daniel Goleman a partir de su trabajo con la meditación y el budismo hace muchos años. Lo que pasa es que lo popular hizo por ahí por la inteligencia emocional que significa darte cuenta de cuáles son tus emociones en este momento aquí y ahora. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Va a tener que volver otro día doctor Moreno a seguir hablando sobre todos estos asuntos que atañen a tantísima gente a más de la que parece y que bueno pues con el libro de abrirse a la vida y otros libros que ha escrito también el doctor Moreno pues parece que se abre un poquito de luz y que las cosas se pueden resolver. Que muchísimas gracias por estar en la televisión autonómica y nos vemos pronto. A vosotros muchas gracias. Muchas gracias. Señores no se muevan ya saben que el matinal no termina aquí que llegamos hasta las 12 del mediodía como siempre y que es el turno de Ana Cruz. Va a seguir hablando de la mente Ana Cruz pero desde otro punto de vista del banco de cerebros y todas estas cosas. No se muevan que lleguen seguidas. Gracias.